¡Ey! ¿Qué tal? ¿Terminamos con el set, güey? Electro people, move your body. ¡Qué temazo, tío! Pues... Así se ha quedado el tema, ¿sabes? Así se ha quedado... ¡Qué vinilazo, tío! Así se ha quedado... Esto lo tienes empezando una sesión. El otro, otro. Es que este vinilo viene con cuatro... Viene con cuatro cortes de electro. Y es otro remí el que tengo empezando la sesión. El electro people. Que es un temazo increíble. No, no. Creo que es la otra cara. Creo que es la cara blanca. Es que son muy parecidos. Cambian cuatro detallitos. Son muy parecidos todos, pero cambian cuatro detallitos. De hecho, tengo las dos versiones. Tengo la versión promo que salió con la galleta negra que pone electro people y blanca. Y luego tengo la versión... Que salió oficialmente de 84, que es esta. 84, electro people. Tengo las dos versiones. Porque es un disco muy guapo. Vamos a poner Garrial habla, hombre. Vamos a poner Garrial habla un rato. Vamos a echar un ratito de tertulia aquí con la peña. Pues nada, gente. Pues he puesto esta mañana... Esta mañana se ha puesto a pinchar el... El amigo Nof. El amigo Bigote. Y he estado viéndolo un rato. A ver si yo tenía en la cabeza... Sigo ordenando música. Sigo ordenando música digital. Y digo, voy a cambiar el setup. Digo, a ver cómo lo pongo para... Para ir acostumbrándome para cuando tenga los dos CDJ. ¿Qué pasa? Pues, por ejemplo, hoy me he dado cuenta de una cosa. He grabado un CD de MP3 como el que grabé el otro día. El otro día grabé uno de Progressive Break, que estuve poniendo algunos temas en el directo aquel que hice muy largo. Y hoy me he grabado uno con la carpeta de Terreviento. ¿Qué pasa? Que me ha estado dando mucho error. Me ha estado dando mucho error el MP3. Supongo que será por la cantidad de temas que tiene grabado. Y digo, bueno, pues habrá que seguir grabando en CD. En CD normal, en CD A y en Wab y eso. Para intercalarlo con el XDJ. Y el XDJ pues sí hace los trailers. Bueno, hace las listas de reproducción de las carpetas con la música que quieras ir añadiendo, ¿sabéis? Pero bueno, he añadido lo del Patreon de este mes. Por eso ya hay 563,56 en vez de 480 y pico. He añadido lo del Patreon. Y ya estamos a un 75,65% de conseguirlo. Bueno, de conseguir el dinero. Otra cosa es que hay que encargarlo. Hay que pedirlo a recordcase.de. Lo voy a pedir al final. Y voy a pedir también el cable Neo. He estado mirando los cables Neo de vinilo también. Que esos también los cambiaré. Al final pondré todos los cables Neo Plus. Y le pondré a los dos CDJ los cables Neo Plus y a los dos platos los cables Neo Plus. Lo que pasa es que para los cables tengo que ahorrar otros 150 pavos aproximadamente. Pero de momento lo importante es pedir el XDJ. Lo importante es pedir el XDJ. Sí, sí, para uno, para uno. Para uno. Solo puedo pedir uno. Solo puedo pedir... Llevo... Llevo ahorrando para el XDJ, si no me equivoco, desde octubre que empecé con la meta. O desde... Eran 135 días hasta mi cumpleaños. Desde noviembre, ¿no? Octubre-noviembre empecé la meta. Y solo me da para uno. Claro, son 745 euros que es el XDJ más el cable. No me da para más. Los dos XDJ son 1500 euros. Y ya te digo, tengo que pedirlo y a ver cuándo me lo sirven. Porque probablemente tarde un huevo en que me lo envíen. Pero bueno, por lo menos lo dejo ya pedido y una cosa menos. Y a seguir quitando cosas, como digo yo. Esto 100% ha sido de los seguidores. O sea, los 563,56... Bueno, es verdad que aquí hay parte de Aguinaldo de mi tía, de Navidades. Pero todo lo demás es de Patreon y de Twitch. Todo, 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 todo. Todo. Sí, el tema del Pioneer ya lo hemos hablado bastante aquí. Y es una putada. Porque hay crisis de chips. Y no sirven las cosas rápido ni nada. Mira, y por lo menos, pues mira, Pedro ha dado 135 bits. Que son 1,35 euros. O 1,35 dólares realmente. Y se ha suscrito otra vez el amigo Roald Toni. Que ya le ha llegado su paquete de reyes, como él dice. Que era una camiseta del templo y los 4 CDs que le faltaban. Para todo, para todo, Juan. O sea, para todo. O sea, hay muy pocas cosas en stock a día de hoy. Cualquier cosa que quieras de cualquier marca. O sea, lo que más hay es Denon. Pero claro, ¿qué pasa? Que Denon, como no es el estándar, pues es complicado, ¿sabes? Comprarse dos Denon y eso. Gracias, Juan, por la suscripción, tío. Qué arte. Enorme. Mira, otro, otro, otro Jedi. Un poquito menos. A ver cómo va el tema. Sí. De este mes. Este mes, ya os digo yo, que va a estar complicado. Sí, este mes va a estar complicado. Llegar al mínimo, ¿eh? Este mes va a estar complicado llegar al mínimo. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, tío. Y cuando tengamos el otro XDJ. Vamos, cuando tengamos el XDJ. Porque creo que tengo un CDJ-200. Que me lo compré nuevo en el año 2000. El CDJ-200 me lo compré nuevo en el año 2009 o en el año 2010. Si no me equivoco, estaba trabajando con mi tío en la empresa electrónica y había una tienda aquí de Málaga que era de música. O sea, que tenía cosas de música y sonorización que no sé si seguirá trabajando este hombre en eso. Él montaba equipos para sonorizar eventos y demás. Y le encargué el Pioneer, el CDJ-200. Me costó nuevo. 475 euros. Me costó una barbaridad. A día de hoy se encuentran estos CDJ hiper megabaratos de segunda mano. Casi nadie los quiere. Pero me lo compré nuevo y no quiero deshacerme de él. Entonces me compraré un XDJ y luego cuando pueda me compraré el segundo. Pero este lo mantendré. El CDJ-200 lo tendré de recuerdo. Igual que los platos, el día que renueve los platos, no voy a vender los platos. No los voy a vender, ni los voy a tirar, ni los voy a regalar. Eso lo voy a tener yo de recuerdo hasta que me muera. Los primeros platos que tuve y que tantas alegrías me han dado. Porque vamos, los Akura, lo que llevan pasado los pobres Akura. Mamma mía, lo que llevan pasado los Akura. Yo quiero un CDJ también. Te puedes pillar... A ver, si pillas CDJ normales, puedes pillarlo hiper barato. Pues, hombre, eso es muy a largo plazo, Juan. Lo de los platos. Pero o me pillo unos Terny MK7 o me pillo unos Reloop MK2. 7.000. Tengo síndrome de diógenes. Más o menos, más o menos. ¡Ey, pegue! ¿Qué pasa, pitros? Ya he terminado de pinchar y estoy aquí charlamentando un poco. Uf, me duele la espalda de estar dos horas ahí pinchando. Algo baratito para mezclar en CD. Pues mira, algo baratito para mezclar en CD. Yo te recomiendo o que te pilles un 350, que tiene para USB, por cierto. O que te pilles un 400 de segunda mano, si puedes. O un 350, un 400 de segunda mano, que lo vas a encontrar barato. Y con eso puedes pinchar en CD y en USB. Porque eso es si quieres pinchar CD. Si no quieres pinchar CD, tienes que ir a un XDJ y el XDJ más barato. XDJ significa que no tiene para CD. El XDJ es la evolución del CDJ. Y está el 700, el 1000, el 2000 y el 3000. Creo que el 2000 está descatalogado, que ya solo hay 700, 1000 y 3000, más las controladoras autónomas. Pero es un poco... Yo desde CDJ siempre me ha gustado mucho. Porque claro, hay tantísima música digital buenísima, aparte de vinilo. Pero tantísima. O sea, bueno. El que quiere tener música digital y pinchar música digital es una puta locura. O sea, una locura. O sea, ayer me reía yo porque la gente no sabe lo que es el break actual. Y van a los escenarios de break actual sin saber lo que es break actual. La gente confunde break actual con traya. Y eso no es así. Pero bueno. Y nada, ese ha sido el resumen. Hoy no tenía ganas de hacer directos realmente. Iba a hacer el directo mañana. Iba a hacer un Santa Rosalía Sesión Especial Tercer Aniversario. Un SRS 186 Tercer Aniversario. Con un What's New. Pero he visto esta mañana pinchando al Nof. Y me ha apetecido mucho porque es que tengo una saturación de música aquí. Que quiero ordenar, disfrutar y escuchar. Que no es normal. De hecho, mañana llega el pedido de DJ. El pedido mensual de DJ. Que ya lo he sacado hoy. Y bueno, viene. Viene. Viene un tema solo. Viene solo un vinilo. Uf, no voy a dar el petardazo que ha pegado esto. A ver, viene. Sí, el tema de los CD. Es que los CDJ se inventaron a mediados de los 90. Y era una manera de pinchar en CD porque en aquella época, a mediados de los 90, aparte del formato vinilo, salían los singles en CD también, originales. Luego, ¿qué pasa? Que la gente, su propia música, se la grababa en digital y se la ponía en CD para pincharla. El CD evolucionó mucho. El CD sirvió mucho para el tema de la música inédita y exclusiva. Mira, mañana me llega el ático nuevo, el UFC 04, el Furdur Electroni, aquel que enseñó Selfa. Un par de reediciones que ya tenía. Uno de Dow y otro de James Shinra. De Brave Beats como tal, el de Denham Audio. Y el de Jamie Leather, el francés. Lo que pasa es que el de Jamie Leather es un vinilo un poco más como Progressive Brave. El otro sí es Brave Beats. Y luego de Electro me llega el Night Flay del WLP. El de Distrito 91, el Calcacni. Y también me llega el Jogwing reeditado. O sea, realmente un, dos, tres son reediciones. Luego el de Furdur Electrónico me he comprado la versión negra y la versión gris. Así que nada, ya llegará mañana el pedido de DJ. Y ya DJ lo tengo totalmente fuera de órbita. Fuera de órbita total. Y en Desk, que tenía una cosa que la tenía apagada hace tiempo. Que me tienen que llegar cuatro temas. Que todavía no me lo han mandado. Y poco más. Sí, lo que dice Jalca. A ver, el tema del CD. A ver, lo primero... Sí, yo también tengo el piloto de reservado. De hace mil. Pero no hay noticia porque se estará retrasando. El de Distrito es una pasada... Sí, sí, sí. El de Aguar Algoritm es una locura. El de Distrito 91 es una barbaridad. Tiene un par de temazos tremendos. El tema del CDJ es que... A ver, lo más importante de un DJ es saber pinchar. Y para saber pinchar tienes que saber utilizar todo tipo de aparatos que haya. Para mí, ¿eh? Para mí, ¿eh? Yo pienso. Tienes que saber pinchar con una controladora. Tienes que saber pinchar con un DVS. Tienes que saber pinchar con CDJ. Con USB. Y con vinilo. Cuando yo era chiquitito y me compré los platos, nosotros el digital no le echábamos mucha cuenta. Teníamos la manía del vinilo. Sí, el fase es cerato, al fin y al cabo. El fase es cerato, pero sin agujas. Pero es lo mismo que el cerato. El... De hecho, con fase, mola porque no gastas agujas. Pero bueno, de pequeñito, como estábamos gilipollas perdidos con los vinilos, que nada más que queríamos retro, claro. ¿Qué pasa? Nosotros ya teníamos una edad que queríamos tener todo lo que habíamos escuchado de más chiquitito. Desde los medias de los 90 hasta que empezamos a comprar los discos, ¿no? Le echábamos cuenta a los discos antiguos y los discos modernos de la época no le echábamos mucha cuenta. Yo sí que alguna... Nos vemos, Rutero. Un abrazo, tío. Yo sí que compraba muchos discos actuales, de la época siempre, porque, bueno, compraba lo que podía. Y aparte, pues, lo iba intercabando siempre con retro. Yo siempre he comprado actual y retro, siempre, desde que empecé a comprar vinilos. Siempre, siempre, siempre. ¿Y qué pasa? Que llegó un momento en el que ya no le echamos cuenta al vinilo. Yo, mi persona, no le echaba cuenta al vinilo porque había un montón de música que salía en digital, en Big Sport. Yo descubrí Big Sport y lo cogí con muchas ganas porque era un entretenimiento brutal, ¿no? Yo me metía en Big Sport, me metía en la página de Breaks. De hecho, antiguamente era más fácil que hoy en día, ¿no? Porque antiguamente lo que era Breaks, era Breaks. Y estaba en la pestaña de Breaks. Hoy en día tiene la pestaña de Electro, tiene la pestaña de Uke y Garas, tiene la pestaña de Breaks, tiene un montón de cosas. Entonces ya, pues, lo han medio apoyardado el tema de Big Sport, ¿no? Y muchas cosas que ponen de Breaks bien otros estilos. Pues yo, para mí, yo lo cogí muy fuerte el Big Sport y, claro, buscaba muchísimo, buscaba, me encantaba buscar porque me encantaba ir muestra a tal muestra diciendo, pues, esto no, esto no, esto no. Y porque la satisfacción de haber escuchado 50 muestras y encontrar una que te dijera, ¡buah, qué temazo, ¿no? Y comprártela, pues, una locura. De hecho, todo esto que veis aquí, esto es una parte de los CDs de la música que yo compraba en digital. Hasta el retro, porque yo también descubrí que en Big Sport había muchísimo retro clásico que lo habían digitalizado. Algunos eran ripeos que lo habían digitalizado y lo habían subido a Big Sport y otros eran que los mismos sellos tenían los archivos digitales y los pusieron a la venta en Big Sport. Entonces, yo compraba también mucho retro en digital. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una montaña así de CD que la tengo que ordenar porque ahora lo que tengo que hacer es... Yo la tengo que se llama Carpeta de CDJs Quemados, porque esto se llama quemar, burn, un CD, para pinchar, ¿no? Se llama así, tengo ahí todos los CDs en el disco duro. Y ahora tengo que coger toda esa música y volcármela a una carpeta para volver a ordenarla. ¿Por qué? Porque ahora voy a ordenar todo lo que sí que tengo en vinilo, o al final me he comprado en vinilo, y luego todo lo que no existe en vinilo. Lo que realmente era música digital de la época, 2007, 2008, 2009, etc. Y no llegó a vinilo para ponérmelo en el CDJ, esa música, porque a mí me gusta pinchar esa música. De hecho, hoy hemos puesto muchos de esa época. He puesto muchos de estos montones, aparte de lo actual en vinilo y lo actual en CD, ¿sabéis? Yo me compré mi equipo en 2008 y tuve ese mismo dilema. Equipo digital o platos para vinilo. Pero analicé mi ilusión de siempre y me decanté por el vinilo. Pero se hacía poquísimo en esa época, y aún así compré mucho actual de Beat Assassins, Ibreg, correcto, sí, porque se seguía manteniendo la distribuidora Z-Audio. Ya he visto que en aquella época quebró Future Music. Las distribuidoras españolas quebraron también, y hoy en día hay 6 o 7 distribuidoras de vinilo, una locura. Está Cloney, Juno, Subwax, Under the Radar. Hay una locura, hay una barbaridad de distribuidoras hoy en día de vinilo. ¿Has escuchado ya el de Lampi? Claro, lo tengo en el coche. El CD de Lampi lo he escuchado, yo qué sé, 20 o 30 veces ya. Tiene 2 o 3 temas, literal, muy para la pista, y todo lo demás es muy progressive breaks para escuchar. A mí me ha gustado mucho. Lo llevo en el coche, ya te digo, me mandó 4. Uno lo sortee y le tocó a Cout. Otro se lo regalé a Noguerol porque vino a verme. Y tengo 2, uno sin abrir, que lo tengo en la estantería, y otro lo tengo en el coche. ¿En algún punto te va a hacer falta curso de biblioteconomía para gestionar tremenda colección? Ya lo tengo, Pitro. Yo tengo una... Lo primero que yo tengo, toda mi colección en vinilo, la tengo en Discogs, catalogada. Dentro de Discogs tengo toda mi colección ordenada en carpetas por años. Ordeno los vinilos por años. Luego, en mis estanterías, en mis estanterías, aquí atrás tengo, en la parte de... Yo pincho, la parte de atrás tengo todo el retro y la parte de adelante tengo todo el Future Breaks, todo lo actual. Todo lo de 2019 más o menos. En adelante, aunque sí que hay reediciones también, que han salido hoy en día, pero son temas de los 90. Y lo tengo ordenado... En algunas partes por artistas, en otra parte por sellos, en otra parte por años. Por ejemplo, aquí tengo años, porque tengo discos americanos que solo tengo uno del sello, entonces los tengo ordenados por años. Aquí lo tengo ordenado por sellos. Todo esto es un sello, que es Kaleidoscope Music y sus subsellos. 10 pulgadas. Vinilos americanos con más de un tema, con uno o dos vinilos por cada sello. Estos están ordenados por sellos. Tengo más de tres o cuatro referencias de cada sello. Todo esto es DJ Icy. Todo esto y todo esto es DJ Icy. Zones récord, tri récord, todo, porque DJ Icy era muy prolífico. Y dentro de esta zona tengo americano, alemán y luego aquí tengo inglés. Todo esto es inglés, clásico, retro, desde los años 95 hasta el año 2009, más o menos. Está aquí todo. Y aquí todo esto es España. Todo esto es sureño. Y luego delante mía tengo lo mismo. Tengo un cajón de España, tengo un cajón de Electro Poder, tengo un cajón de Electro Ambient, luego tengo un cajón donde tengo el Uke y Garas, tengo otro cajón donde tengo el Hardcore Breaks y tengo otro cajón que es como el Breakbeat o el Miscelánea. Lo tengo, lo tengo todo. Soy un puto fanático del orden, Petro. Pero te lo digo de verdad. O sea, con el tema de la música y aquí, en esta estantería que está aquí escondida, estos son los, el stock, mi stock, vinilos que tengo dos copias. De hecho, es lo que dice Juan, no es el hecho de la estantería, es el hecho del orden. Y el orden, como los tengo ordenados. Aquí vino Adam un día y flipó. Dice, tío, cómo tienes la colección, macho, es brutal cómo la tienes de ordenar y cómo la tienes de cuidados, con fundas, con separadores. Es un poco, es un poco sindromático a tope. Tengo algunos discos que están quemados, ¿eh? Eso también es verdad porque no lo he podido conseguir en mejor estado. Que cuando los discos que están muy, muy chamuscados, los intento duplicar o intento, o intento comprarme los nuevos. Por ejemplo, el Mom, el que he puesto hoy, de Member of Mayday. El mío originario, yo me lo compré, se supone que en Nearmine, pero tenía mucho ruido residual de fondo. No sé si es porque me lo llevé una fiesta y no lo limpie bien. Le pasé el moco y sonaba mucho mejor. Pero tengo un par de copias más. Pude comprarme un par de copias más en bastante mejor estado. Claro, el instrumento de un DJ es su colección y cómo la ordenan. Luego tú ten en cuenta que no es solo lo físico. Estamos hablando de lo físico. Luego es cómo ordenan lo digital. Porque un vinilo te puede costar desde 12, 11 euros. Que no cuesta eso porque hay que poner los gastos de envío, ¿vale? Hasta 30 y pico, 40 y pico, 50 y pico, 100 pavos. Hay muchos vinilos caros, carísimos. Muchos vinilos de 50 euros, muchos vinilos de 35 pavos. Tengo yo muchos, muchos de esos. Pero luego con ese dinero tú te puedes comprar una barbaridad de digital. ¿Vale? Aparte lo típico. Lo típico porque yo, por ejemplo, todo el digital que tengo no me lo he comprado. Porque yo tengo amigos que me han dicho, tío, tengo una carpeta de novedades de este mes. Y me la han regalado. Y me la han dado. Yo no sé lo que ha hecho esa persona con esa carpeta. Pero es verdad que tengo mucha música que yo no he comprado. Tengo 40.000 temas en digital, pues normal. Luego hago lo que puedo, ¿no? Pero bueno. Que no soy un milicazo. Que no pongo música piratea todo el rato. Como digo yo. Que yo me gasto mucho dinero en música. Pues el murto, el subfan es una pena, tío. Porque el subfan es un discazo. Y el murto es muy fácil de conseguir. Yo, por ejemplo, yo regalé unos discos a vosotros, Juan. Que es verdad que estaban trillaetes. Pero se escuchan bien. No se escuchan mal. A la vista se ven mal. Pero se escuchan bien. Sí, eso se puede hacer. No es delito que tú y yo, por ejemplo, compartamos música que hayamos comprado. Otra cosa es abrir una web, monetizarla y ponerle enlace de descarga para todo. Eso, eso es. A eso me refiero. Que yo tengo un montón de música que me ha regalado gente, que me ha dado gente. Y, vamos, que eso es así. Pero anda que no tengo yo música a comprar en digital. Música y música y música en digital. En Bancan, en Bispor, en Juno Download, que tengo las canciones de la época. Luego tengo los vinilos. De los vinilos que te compras en Bancan, los temas en digital también. Es una barbaridad. El tema del, el tema de la música digital, B-Trow, es que hay muchas personas, por ejemplo, si hay gente que piratea, o gente que regala música, o que te pasa música a un amigo, te paso este álbum de no sé quién, o te paso esta carpeta con 100 canciones. Si eso es, entre comillas, viable o es normal. Es normal. Lo que no es normal es la cantidad de milicazos que hay que cogen los temas de YouTube a calidad paupérrima, le pasan un puñetero programita para descargarse el audio y pinchan así, tío. Yo, por ejemplo, yo no puedo... Yo, es raro que ponga un tema a menos de 320 kbps. Muy raro. Tengo algunos que pongo porque no los tengo a más calidad, que son temas inéditos, que los tengo a la calidad que me lo han dado. Pero hay peña que pincha con una calidad que tú dices, oh my god. De hecho, vosotros escucháis, siempre lo he dicho, que la gente flipa mucho con las calidades. Vosotros escucháis a 128 kbps. Mi fuente, en mi fuente, yo pincho WAV, FLAC, MP3, 320 o vinilo, máxima calidad, pero eso pasa por la tarjeta de audio de mi ordenador y yo emito a 128. Para que no haya sobrecarga de datos y para que la peña, precisamente, no haga el robo. Hombre, mi amigo Rafa, coño. A mí se me están cayendo mitos cuando veo DJs penchando en digital temas que solo están en vinilo. Rafa, que se te caigan ahora los mitos. A mí se me cayeron los mitos en 2012. A ver, que cada uno pinche cómo le salga. También te digo, Rafa. Escúchame, ¿sabes lo que me pasó, Rafa? Tenía que hablar contigo porque fue brutal. ¿Te acuerdas la última sesión de electro que hiciste, que era la polla, que cogiste todos los vinilos que habías usado y los pusiste en Instagram, cada uno de ellos? Bueno, todos los discos que tú habías puesto, yo los tenía. Y yo les di a todos me gusta, menos uno que yo vi que tú tenías, que yo no le presté atención. Yo le di a me gusta, pero yo no le presté atención a ponerle nombre y cara al vinilo con la sesión. Yo me escuché la sesión por un lado y luego vi los discos que los publicaste, ¿no? Bueno, pues resulta que el otro día, hablando con Robert Cosme, hablamos de lo de Daga, veo que tenía en una de las carpetas actuales que yo había pillado temas de actuales, que había comprado, tenía el pasajero de Daga y me voy a buscarlo y existen vinilos. Me compro el vinilo del pasajero de Daga y ahora me da por revisar tu Instagram el otro día y habías puesto el pasajero de Daga en vinilo. Y digo, tío, las coincidencias mentales son brutales. Que lo habías puesto. El que tiene la tía así como muy fea, que el vinilo es de color como azul turquesa, el inner hologram, creo que se llama, o inter hologram. Digo, tío, lo había puesto en su sesión, lo había escuchado. Yo me había comprado el tema en una de las compras de estas de Electro de Loco. No le había prestado atención. Hablando con Robert Cosme me recuerda a Daga. Busco Daga y encuentro que tengo el pasajero comprado. Pongo el pasajero en digital. Me flipa tanto que lo busco en vinilo. Y cuando me lo compro en vinilo veo que tú lo habías puesto en Instagram de que tú lo habías usado. O sea, de locos tú. De locos. Llego un pelín tarde. Sí, Fer. He estado dos horas poniendo música. He estado probando discos. He estado probando discos actuales. He estado recordando temas actuales. Y he estado poniendo también algunos digitales de la época que yo compraba digital. Cuando yo hacía mis sesiones de D. Que yo siempre he hecho What's News. Las ondas cero y las desincronizadas. De locos tú. De locos. A mí me flipa, vale. Y encima, habían sacado solo 100 copias y hay un représ. De hecho, yo he comprado copias del représ. Porque la primera originaria, la primera tirada estaba agotadísima. Que de hecho, ese es uno de los discos que me tiene que llegar de Desk. Aunque creo que se lo he reservado también en HC Record. Pero bueno. Está ahí ahora 15, tío. Podéis preguntarme lo que sea. Podéis preguntarme, hablar conmigo, lo que sea, comentarme. Que ya mismo me pondré a estar tranquilo. Sí, bueno, YouTube te recomendará ahora todo lo que hables o lo que te escuche YouTube o lo que busques, lo que sea. La he grabado en dos partes, Fer. He grabado la primera hora. He grabado la segunda hora y cuarto, que creo que ha sido. Y ahora estoy grabando la tertulia. La subiré por... Y también estoy grabando el audio. Pero bueno, ve cómo lo subo porque ya sabes que lo de genera contenido es una barbaridad. Es una locura. Por ejemplo, la última tertulia se me olvidó grabarla en vídeo y está en iVoox. O sea, el resumen del año está en iVoox. Que además es una tertulia digna de escuchar. Es curioso ver cómo se fabrican los vinilos. Bueno, Peñuqui. Pues si no tenéis nada que contarme o qué queréis que comente, pues voy a poner pies en polvorosa. Llevo 30 minutillos de tertulia. Nada, hablando más o menos de eso, de lo de la música de hoy y de lo del XDJ que ya estamos casi a puntito de encargarlo. Y poco más. Que empieza el año nuevo. Que tengo que... Tengo que darle caña al CD. Tengo que darle caña al CD. Nos vemos, Juan. Hola, Joan Manuel. Porque con el CD, el nuevo CD, saco lo que me falta para el XDJ. A ver si me entran ganas luego y le meto candela y lo grabo y es que todavía tengo un poco de... Tengo un poco de bloqueo mental, tío. Tengo un poco de bloqueo mental. Sí, tengo... Hay dos vídeos que se llaman La pizarra del Breaks que explico los... El nacimiento del Breaks Beat y hablo mucho de sus géneros. De los bloques y de los subgéneros. El tema de los subgéneros es que es muy complicado. Y sobre todo hoy en día, porque hoy en día hay muchísima fusión. Hoy en día no hay pureza en estilo. Y aparte hay estilos que se siguen manteniendo pero que ya no se llaman como antaño. Es un poco estrambótico. Hay cosas que sí que son atemporales y que se pueden denominar perfectamente que son electro. Eso es una cosa que tiene unas características súper fijas. Y... Y bueno, y aún así dentro del electro los que son electro hardcore por así decirlo. O sea, las personas que son muy electrónicas de electro te dicen que una cosa es base que otra cosa es Miami base que otra cosa es electro no sé qué que otra cosa es dark electro otra también una dark tech una paranoia. Yo el electro sí que no lo catalogo mucho. Lo catalogo más o menos por electro florida o electro tipo alemán y luego electro ambiental o progresivo electro por así decirlo. Pero vamos. Es un mundo. Es un mundo pero es un mundo muy loco. Lo bueno del electro es que es totalmente atemporal. El electro funk o el electro freestyle de los 80 se sigue produciendo a día de hoy igual y suena igual y tienen los mismos elementos. Y el electro de los 90 suena igual que ahora suenan mejor por los mastering y las calidades de producción. El esqueleto el esqueleto es lo que yo explico ahí porque hay varias vertientes. Eso lo hice porque el electro house de Juan Magán que me dice sí, es que bueno pero eso entra dentro del house. Es como Fedele Grand el Puyo Hensas for Detroit y toda esa época. El electro house nació en el año 2005 por así decirlo. Lo que nosotros conocemos. Y luego ese tipo de electro house Juan Magán Fedele Grand toda esta gente evolucionó en el future house. Pero vamos. El tema del esqueleto Pitro lo expliqué porque hay mucha gente que como tienen la mente tan cerrada siempre están poniendo absolutos y lo absoluto en temas de arte es muy complicado. Entonces dicen el Brevi lo inventaron en no sé dónde en tal sitio tal persona y eso es mentira porque toda la música es una evolución. La música es siempre una evolución. Entonces tú no puedes decir tal estilo se inventó en este sitio. No, porque se inventa en muchos sitios en paralelo. Claro que no se puede con el tema del arte con el tema del arte no se puede ser rotundo. A ver, hay cosas que son de cajón por ejemplo la fecha de la música o o o un bloque o sea o un estilo me refiero en diferencias entre tecno house electro break cosas así que sí son rotundas por así decirlo porque tiene unas características y todas las características que conlleve o que compendie esa música con eso las puedes catalogar pero luego conforme te adentras más es más difícil. Mira, yo me acuerdo cuando cuando yo empecé a formarme de lo que yo trabajo yo iba a una cosa que se llaman clinics o masterclass que te dan personas cuando hay algo que no está cuando hay algo que no está entre comillas escrito en un libro o no lo puedes leer en un libro las cosas las tienes que aprender de personas que te que te enseñan y eso se llama clinic o masterclass ¿no? Entonces yo recibí muchas clinics y muchas masterclass de muchas personas distintas ¿qué pasa? que cada uno te explicaba las cosas de una manera ¿no? y te decía las cosas de una manera yo luego con el tiempo yo me yo me convertí en esa persona que daba clinics y que explicaba cosas ¿vale? y a mí me preguntaban los alumnos míos me decían pero es que fulanito ha explicado esto de una manera y menganito ha explicado esto de otra manera y no sé qué y yo siempre decía lo mismo digo vosotros coger todas las cosas que tienen en común o sea si tú recibes clases de cinco personas y las cinco personas inciden en lo mismo coinciden en lo mismo eso métetelo en tu libro te lo apuntas te lo guardas y te lo grabas a fuego porque es así luego lo que cada uno cuente de una manera o te lo explique de una manera porque cada uno es una persona distinta y a uno le ha ido mejor yo les decía a los chavales probar y la que os vaya mejor es la que vosotros os apuntáis porque somos todos distintos entonces a lo mejor para hacer una cosa te viene mejor este que este a ti luego vendrá otro pavo que le vendrá mejor el otro ¿sabéis? entonces eso el tema de la subjetividad hay que tenerlo en cuenta en todo y en el arte más todavía ¿no? porque hay delgadas líneas por ejemplo si en historia del arte el arte hay cosas que se separan por edades por fechas pero es verdad que el renacentismo nació en una época el barroco en una época pero a día de hoy sigue haciéndose ese tipo de arte el barroco o el renacentista se sigue imitando y luego hay cosas pues que se difieren o que tienen mezcla de varios estilos porque era la transición de los estilos ¿sabéis? pues lo mismo con la música ¿qué pasa? ¿cómo lo llevas? estás por aquí por España ¿no? estás ya por España a ver si soy capaz de arreglar todo lo que tengo que arreglar y te llevas para Finlandia el vinil club 3 tío te lo llevas puesto claro el tema de el tema de eso es complicado sí estás en fuentes vale pues estás en estos días en estas semanas te hablo ¿vale? te hablo e intento que te llegue a fuentes el vinil club 3 tío y que te lo lleves para Finlandia puesto para ahorrarnos los gastos de envío tío para que los gastos de envío sean 6 pavos en vez de 25 ¿sabes? lo voy a intentar como sea el tema de de tus preferencias y de tus interpretaciones hacerte tu propio camino es muy importante ¿no? hay gente que se fija mucho en los demás y claramente se nota pues que están imitando o lo que sea eso lo he dicho yo muchas veces que no está mal que te imiten porque el que te imita es porque hace las cosas bien o porque tú lo haces de una manera que esa persona que te imita te gusta aún así aunque imites cosas está bien que cada uno pues vaya evolucionando hacia su propia manera de pinchar o su propia manera de coleccionar o demás ¿no? tú fliparías Pedro porque tú has llegado hace poco aquí a la escena breaks por así decirlo al templo jedi pues tú fliparías la evolución el haber vivido la evolución por ejemplo le acabas de decir a Fuentes lo de a Selfa coño no a Fuentes a Selfa hey Selfa Selfa tiene cuarenta y pico este tío lleva pinchando desde el principio de los noventa también vinilo y también tiene digital pero bueno le encanta el vinilo este es hardcore del vinilo y este hombre ha vivido toda la evolución del break también desde los noventa hasta el día de hoy y es muy curioso verlo porque él es uno de los que tiene criterio propio o sea él tiene sus fetiches como todo el mundo ¿no? sus DJ fetiches que se ha fijado mucho para para comprar alguna música pero luego él colecciona mucha música que gestiona él o sea que encuentra y pincha él y enseña a él que no le ha puesto nadie en vinilo me refiero y es muy importante eso precisamente el que cada uno aunque comparta con los demás pero que tenga ese ese puntito de de tener ganas de investigar y de poner cosas que yo por eso ayer ayer es que no podía para de reírme con con lo del break actual cuando estábamos estábamos en Twitch viendo el break actual break actual con 12 años digo yo madre mía tío es que no es tan difícil creo yo ser profesional y encontrar música en condiciones para poder poner los eventos y uno dice bueno no quiero poner sureño porque lo pone todo el mundo o por lo que sea ¿no? o porque el sureño lo ponen los propios los propios productores ¿no? o sea yo soy DJ solo voy a pinchar con Agresigne y comparte el cartel conmigo ¿no? y digo no voy a poner Agresigne porque comparte el cartel conmigo y pinchar después que yo o lo que sea para no pisarle la música hay una barbaridad de música para buscar que es de loco vamos lo poco que vi yo aguanté si te digo la verdad no creo que llegara 20 minutos Juan aguanté 20 minutos viendo el directo y digo adiós es que en paso perdé mi tiempo me refiero para mí es pérdida de tiempo es que cuando manejan la música y en fin que no que no puedo que no puedo no puedo de todo tú dices de todo menos breaks yo digo de todo menos menos DJs ¿sabes? correcto Fer correcto seguro que hubo increíbles cosas seguro que pasaron increíbles cosas y seguro y seguro que hubiera y seguro que ha habido increíble música también os lo digo es que entraste en mal momento las coincidencias Paco las coincidencias si hubiera tenido que ver a alguien me hubiera gustado ver a los primeros a los que siempre ponen a la hora de la merienda que son precisamente los que hacen la música que son los productores que vaya tela vaya tela marinera pero bueno pero yo paso eso no eso no es para mí yo ya lo tengo cada día que pasa Paco cada día que pasa más lo tengo claro que no pertenezco a este mundo te lo digo en serio no pertenezco a ese mundo ni quiero pertenecer lo siento bienvenido a la orden Jedi porque esa va a ser la que haya para mí por lo menos yo no puedo soportar o no puedo aguantar gente que se mea y se caga en el estilo cuando yo por ejemplo lo que estoy intentando es que esto perdure en el tiempo pero bueno luego el tema el tema de la emisión yo lo vi muy bien ellos estaban hablando en el los chavales estaban hablando de que tienen que poner mejores cámaras y tal no creo que tengan que invertir mucho porque lo primero eso es una cosa que no tiene posible monetización o sea no pueden ganar dinero con eso de ninguna manera a no ser que el que organice el evento le pague para emitirlo pero eso no sirve nada más que para para marketing eso solo sirve para marketing eso no se puede monetizar de ninguna de las maneras y yo el tema de las de los directos de las fiestas todavía no lo veo no lo veo muy claro todavía no lo veo muy claro aunque está bien está bien porque la gente mucha gente va a poder opinar sin ir eso está bien otra cosa es que la gente tenga cojones de decir la verdad y de opinar y de decir las cosas que son eso está clarísimo pero bueno creo que no totalmente de acuerdo con el respeto que le tienes y que le tenemos al estilo difícil legitimar determinadas prácticas es muy difícil es muy difícil hasta tal punto en el que uno acaba pues rostizado mentalmente pero bueno es que hay una cosa súper importante Paco tú me leerías ¿no? porque yo escribí unas pocas de frases no escribí mucho pero escribí unas pocas de frases buenas porque a mí me hacía gracia como estaban pinchando y lo que estaban pinchando y la gente estaba parada entonces volvemos a lo mismo no me sirve lo que dicen algunos de que hay que pinchar rápido para que la gente baile yo es que creo que la música es mala sinceramente creo que la música que seleccionan para los eventos es mala sinceramente sinceramente lo creo sí pero es un arma de doble filo Rafa puede servir para culturizar si los DJs realmente tienen ganas de culturizar pero te aseguro que si hubieras visto lo que yo vi ayer los DJs no quieren culturizar y aparte aparte que no o sea es que a mí que me hagan lo blanco negro es lo que más me jode en esta vida que a mí me quieran meter que a mí me quieran meter en la cabeza una cosa que es mentira no lo puedo y es mentira porque es mentira porque yo he pinchado en un evento con gente delante y la gente no ha parado de bailar es que volvemos a lo mismo dar saltos no es bailar dar puñetazos dar patadas voladoras no es bailar eso no es bailar otra cosa es que tú en determinados momentos te vengas arriba y bailes un poco más fuerte pero yo os prometo que yo estaba viendo cuando la cámara señalaba al público la gente no se movía y luego hay otra cosa muy importante yo no sé si a vosotros os pasa yo no sé si a vosotros os pasa que cuando escucháis una música buena hacéis headbanging o movéis el pie no sé si os ha pasado alguna vez yo cuando escucho algo que me gusta de verdad solo muevo la cabeza o el pie y yo ayer no movía nada no movía nada porque era imposible porque no entendía o sea no entendía lo que estaba escuchando no entendía es que no digo no hola es a ver quién es más vasto y el público no quiere eso creo yo pero bueno por cierto otra vez menos mal bienvenido a la jungla la jungla bienvenido al templo yedad y jungla voy a poner en el voy a poner que estoy charlando tío que me pongo en música el otro día estaba pinchando y lo tenía en charlando y hoy estoy charlando y lo tengo en música tío soy gilipollas ya está ya ha cambiado que la gente se enfada estoy hablando de jungla estoy hablando del breakbeat y del electro breaks bueno del breakbeat y del electro breaks es los estilos que yo que yo pincho y que yo colecciono ya Fer es lo que es lo que porque porque la gente no tiene eso sí eso le está pasando a Secret pero eso es cuestión de él eso es cuestión de él me refiero yo no lo yo no lo veo yo para mí no lo veo bien no veo bien que produzca una cosa y que vende una cosa y que luego las fiestas pinche otra porque eso demuestra que falta un poco de criterio personal o de personalidad a la hora de pinchar ¿por qué? porque ¿no quieres ver a la gente parada? pues chicos habrá que cambiarlos a las personas el que controla la música es el DJ tío el público tiene que saber lo que va a buscar y lo que va a haber tú me estás diciendo que tú vas a ir a un evento porque quieres que todo el mundo te ponga tralla tío o te ponga metralla ¿de verdad? ¿lo creéis? pues yo cuando voy a ver a una persona que hace un tipo de música y quiero escuchar ese tipo de música y me pone otra música pues a mí personalmente pues me decepciona es lo mismo que cuando la gente dice voy a poner actual y ponete más de hace 12 años me decepciona o lo mismo que si una persona dice es una fiesta retro y te pone temas de hace 4 años en vez de hace 20 me decepciona también lo siento mucho pero bueno a mí Paco me la pueden poner toda la noche pero salteada no sé si me explico es que qué manía de hacer los sets monolineales con el mismo con lo mismo es que no sé si me explico es que una cosa es que tú hagas en tu casa un set especial de algún estilo y condenses en una hora o en 40 minutos o en una hora y media un estilo para enseñar las virtudes de ese estilo pero irte a una puñetera fiesta a escuchar a los DJs monotemáticos es que la gente se equivoca pero bueno pero bueno durará lo que dure habrá un momento en el que la peña se canse yo te entiendo Pablete ya drop drop yo es que no puedo mira me pasó en Copera me pasó con Guau y con Agresigne me pasó en menos medida con Baimon pero me pasó y ayer fue igual ayer estaba viendo y digo tío cuánto tiempo lleva pinchando y cuando vi que llevaba viendo el directo 15 minutos digo me voy a tomar por culo digo esto que mierda eh ha metido 35 temas en 15 minutos que puto asco tío de verdad que puto asco es que quiero escuchar la canción entera tío una cosa es que tú el tema la primera y la segunda parte sean iguales pero no me jodáis coño ¿cómo te planteas una sesión? muy fácil a ver una sesión sea larga o corta tú te la tienes que plantear bajo el punto de lo que tú quieres enseñar a ti cada sesión para mí o como yo lo veo cada sesión es un cuadro unos días vas a pintar realismo y otros días vas a pintar abstracto unos días vas a pintar un cómic entonces vas a tener muchas viñetas y vas a poner electro americano no es cool lo que sea ¿no? te hará me da igual lo que sea ¿no? en variedad otros días te vas a centrar en algo y ahora ¿cómo te planteas una sesión corta o larga? no es que te plantees una sesión corta o larga es que una sesión como tal la palabra sesión un set siempre ha tenido una connotación de una hora siempre ha sido así siempre lo que pasa es que luego hubo una práctica en la que como no se vendía una puñetera entrada tú ponías a siete horas siete DJs y no se vendía una puta entrada porque los siete DJs no eran capaces de congregar a la gente empezaron a utilizar la técnica del en vez de siete DJs meto catorce y los pongo a pinchar en verso o los pongo a pinchar treinta minutos cada uno después empezaron lo de varias salas ¿por qué? porque la gente lo que quiere es que vayan a la fiesta ¿qué pasa? si con siete no van ¿por qué? porque la gente tiene mal concepto de lo que significa atraer a la gente o llenar un evento pues eso es lo que ocurre ¿qué pasa? que todo se aceleró y todo se y todo se se empezó a ir más rápido ¿qué pasa? cuando tú tienes una hora tú pinchas de una manera pero cuando a ti te contratan para treinta minutos ¿qué es lo que pasa? pues que tienes que recortar los temas de seis minutos para que duren dos para que te entren veinte temas en media hora porque es lo que te han contratado entonces es que ese ahí a raíz de ahí es una bola una bola una bola una bola de nieve que se ha ido generando 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 hasta la pandemia en la pandemia la gente ha medio ha entendido otra vez lo que son sets largos porque todos los que hemos hecho directos hemos hecho directos largos y de una hora y se ha vuelto un poquito a la normalidad de cincuenta minutos cuarenta y cinco minutos en un cartel con mucha gente o una hora una hora y cuarto una hora y veinte cuando son versos largos o fiestas con horarios extendidos entonces eso está bien menos mal que eso más o menos lo hemos recuperado ¿qué pasa? tú antiguamente te estoy hablando del año de entre 2005 y 2010 más o menos o 2005 a 2012 por ahí si tú tienes 30 minutos tú aguantas 30 minutos drop that drop haciendo un megamix de 30 minutos lo aguantas ¿qué pasa? hemos vuelto a lo de una hora y le están dando una hora a gente que hace megamixes entonces si tú en una hora escuchas 89 o 100 canciones tu cerebro automáticamente se convierte en un escombro y explota que es lo que me pasa a mí yo escucho una sesión de esas a los 10 minutos estoy agotado agotado mentalmente no puedo no lo puedo entender digo Quillo Quillo vete ya que venga otro te lo juro vete ya y que venga otro entonces estamos manteniendo los megamixes y hay que volver al Quillo alarga un poquito el tema que tienes una hora para ti solo tío no seas tan pesadilla tío no seas tan pesadilla a ver qué pasa aquí es cierto tendrá ansiedad pero ansiedad total esa es la sensación llevan 10 minutos de sesión y parece el triple correcto y sin embargo a mí me pasa lo contrario cuando yo hago mis directos como dejo la música entera y la disfrutamos estáis disfrutándola la estáis escuchando estáis disfrutando la parada estáis disfrutando la subida estáis disfrutando el puente o el interludio llamadlo como queráis la mezcla yo me he pegado aquí sesiones de horas que se nos ha pasado el tiempo volando ¿cuántas veces ha pasado eso? ¿cuántas veces ha pasado? ya no digo conmigo porque bueno estamos aquí ¿qué coño? hablo de mí ¿cuántas veces ha pasado que estamos aquí en directo? yo estoy haciendo una sesión por ejemplo 1997 breaks o exclusive mix de electro lo que sea nos pegamos dos horas y digo bueno señores que ya cierro directo y dice la peña que yo se me ha pasado volando tío ¿sabéis? pero volando claro Pedro es que como ha llegado nuevo a la escena te tienes que empapar tú ahora de muchas cosas no lo sé Rafa no lo han subido todavía creo que no lo han subido y los directos no están en Twitch solo han dejado los clips puto crack supongo que los subirán pero es muy es muy distinto hay una cosa es que estoy leyendo estoy leyendo todo mientras que voy bajando yo he visto que el día 13 lo vuelven a retransmitir en Facebook sí ahora utilizarán la técnica antigua de Mundo Evasion de transmitirlo a la fiesta y luego hacer redifusiones para mantenerlos más todavía ¿sabes? a mí es que hay determinada de determinada política de publicidad a determinadas personas que ya la veo un pasote sinceramente pero bueno no por nada sino por como yo entiendo el mundo del DJ o sea si tú no si tú no haces música o no te compras música hace 15 años retírate y hago un evento de vez en cuando pero es que estamos empecinados en mantener lo mismo durante hasta que nos muramos tío estamos empecinados en los putos faraones como digo yo en los faraones y los faraones y los faraones empecinados en todo el mundo porque hasta vosotros muchos de los que estáis ahí también sois pecadores de eso porque también los apoyáis entre comillas pero bueno que cada uno haga lo que quiera yo lo entiendo el tema del minimix ya sabemos de dónde surgió surgió de principios de los 90 en los recopilatorios que la primera canción era el megamix que eran 9 minutos 10 minutos donde te ponían un resumen de todo lo que iba a escuchar en el CD y luego escuchaban las canciones pero bueno que no vamos a entrar en eso no vamos a entrar en eso porque eso es un tema cuántas veces hemos hablado de eso yo hablo personalmente yo y bueno y te estoy contando cosas para Pitrow que lleva en la escena Breedby dos semanas bueno sí desde el día 25 de diciembre básicamente pero vamos que ya os digo yo que ¿en serio Paco? ¿tenías expectación por ver esa sesión? porque siempre pone lo mismo también siempre varía un tema o dos temas siempre lo mismo bumper de los Plum DJ algo de Ted Breed de la época quizás un poquito de break ácido algún tema original suyo vamos es que no a mí no es que no me llama la atención no me llama la atención la verdad no puso nuevo ah que puso nuevo o sea que puso break nuevo no lo sé es que no es que no me han llamado nunca la atención es que nunca nunca han sido santo de mi devoción nunca han sido personas que yo indague en ellos para que para que me enseñen que pincho actual ah va 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 que pincho actual no tenía ni idea lo veis eso me parece un poco otra falta de respeto también entre comillas que haya gente que pinche actual cuando cuando no no está metido en el mundo del actual pero bueno que cada uno haga lo que salga bueno es que es su fiesta joder es que lo organiza el que haga lo que le dé la gana como si se pone en las 10 horas que cada uno haga lo que le salga del pene que temas puede poner jalka un poquito de what's new te metes los what's new pues cosas del extrocho de 83 lo típico o te crees que te va a poner un tema de jenshinra o un tema de zeta retícula no creo el extrocho 83 música que le pasen literal está bien seguro que le salió no van mal desencaminados si es que está claro Paco si es que vamos a ver eso es una de las cosas que tampoco entiendo que entiende la gente del templo Jedi de los what's new por ejemplo si vosotros fijáis en cómo enseño yo la música o cómo yo planteo los what's new de Santa Rosalía Session si os dais cuenta yo intento que los what's new sean un 80 o un 90% de música de aquí de Andalucía música fácil de conseguir y fácil de comprar para que esa gente compre la música para apoyar a esos sellos y a esos productores los sellos y los productores muchas veces pues pasan demasiadas música a mucha gente y luego pretenden que su música se la compren cuando ellos no entienden que su música está pensada para que la compre un DJ ¿vale? entonces si tú a los DJs le regalan la música ¿quién te va a comprar tu música? nadie ¿por qué lo hacen de esa manera? porque ellos no buscan vender canciones ellos buscan que los contraten para eventos pensando que es como realmente van a ganar dinero y como se van a hacer famosos pero bueno eso ya que cada uno piense como quiera yo creo que ganan más uno haciendo música que haciéndose 200 kilómetros como está el combustible y a lo que se pagan los cachés otra cosa es que tú cobres una pasta pero está claro y bien sabido es que nadie cobra una pasta en la cena brevi nadie y los que más caché cobran en general son los que menos pinchan o los que menos veían a lo largo de un año o ellos mismos hacen eventos en los cuales intentan ganar su caché a costa de el evento volvemos a lo mismo los Santa Rosalía Session están planteados de esa manera también pongo música del extranjero rara para que precisamente la gente siga buscando siga indagando en el extranjero para poner esa música porque no a ver hemos conseguido una cosa muy buena ¿vale? ya hay un tic que podemos tachar en la cena brevi los últimos tres o cuatro festivales gordísimos que he visto no hay ni un kiri conseguido ¿vale? desde el breakfest de Copera pasando por el natural day one de ayer pasando por la próxima pure bandline en el 27 de enero en Copera que no hay ni un kiri tic conseguido eso lo hemos conseguido ¿vale? ahora la gente se tiene que dar cuenta de lo siguiente que no podemos ser unos cerrados de mierda en la música que no vengan kiri no significa que tú no puedas poner un tema a los plum DJ que es lo que yo siempre he dicho vamos a ponerlo nosotros si la música esté disponible vamos a ponerla nosotros para que la gente tenga la mente abierta y aprenda de un montón del mundo porque la música es buena la de todo el mundo la música no es solo buena la del sur ojo que eso es una cosa que la gente se equivoca mucho el poder del sureño los andaluces son los números uno produciendo claro que sí que somos los los números uno produciendo pero dime tú que andaluza hace música como Jane Shinra o dime tú que andaluza hace música como Z Reticula no nos equivoquemos con el chauvinismo que para eso ya están los franceses no nos equivoquemos con el chauvinismous ojo ahora lo que tienen que hacer los nacionales es poner sus producciones y indagar en superproducciones guapas de verdad creo yo creo creo que mis palabras no son ni malas ni desacertadas ni me estoy metiendo con nadie ojo que luego ya sabéis que el out of contest está en la orden del día ¿eh? sí bueno eso Paco mira tú no te has dado cuenta a ver que sigo un poco las redes sociales tú no has visto como han resurgido y resucitado todos los productores del tear out de la época que estaban totalmente in de piedra habían cogido una bata manta y se habían puesto así y cuando han visto que el Bredby y Peggy han hecho aquí estoy yo y en medio de la noche produciendo musicón anda y os quedáis en vuestra puta casa coño ya compro yo tu tema y lo pongo cojones tú haz música yo te compro el tema yo te doy un euro y medio por tu tema y lo disfrutamos pero en tu puta casa o sea que vais a venir otra vez aquí a Andalucía a mearos y cagaros en nosotros y llevaros los dineros cuando un tío de aquí cuando un tío de aquí cobran 350 y 300 pavos y vais a venir vosotros a llevaros toda la pasta porque soy guiri y cómeme los huevos coño para eso está Marbella ya que compráis la por favor que volvemos a lo mismo que no estoy diciendo ninguna barbaridad que todo el mundo piensa eso no, no no te creas otra cosa José es que la gente su meta sea pinchar en un evento de Ray Bart porque son los eventos donde más gente hay ojo porque no son capaces de producir o de pinchar como para estar en un Dream Beach si la gente tuviera la mira más grande o en un sonar mira a Dalila en el sonar mira a Dalila en el sonar que no la conocía mucha gente hace un par de meses si, si Dalila va al sonar claro no te has enterado a las dos semanas o tres semanas del boiler publicó que la habían contratado para el sonar es lo que hay es lo que hay si Dalila puso un tema que solo está en vinilo pero lo tendría ripeado del propio vinilo puso un tema guapísimo del año 2003 de Bad Line que no existe en digital pero Rafa es que tú imagínate es que hay veces que no puedes o sea hay veces que no puedes pues tú por ejemplo imagínate un tema que te flipe que te encante flipante alucinante y ya no lo puedas conseguir yo por ejemplo ese tema me gustaría tenerlo en calidad digital para poder pincharlo porque en vinilo no puedo yo no me puedo gastar los dineros que piden por los discos eso un tema una cosa es poner un tema o dos temas que los tienes digitalizados o que los has conseguido digitales y que te gustan mucho que son personalmente para ti unos grandes temas y los pongas otra cosa es toda la sesión y cosas así ojo es que hay hay cosas y cosas en Rafa hay cosas y cosas hay cosas y cosas yo lo entiendo entiendo y entiendo que te enfades eso y entiendo que haya gente con eso que sea más hardcore y demás pero vamos yo yo critico otras cosas yo critico por ejemplo pinchar en un escenario actual actual el más distracción de Braveheart que es del año 2006 ¿sabes? vamos es que no lo voy a buscar que está ahí en el vinilo eso es lo que yo veo eso es lo que a mí me toca más los huevos a mí que cada uno ya pinche como quiera que pinche cada uno como le saca el nabo ¿sabes? de hecho a mí me encanta por eso es que yo quiero pinchar con todo o sea es que la barbaridad de música es que tú ¿cómo vas a coger cómo vas a coger por ejemplo y vas a obviar o sea vas a obviar música que no existe en vinilo como por ejemplo ¿qué te digo yo? no sé decirte tío pero bueno como la música de Agresines por ejemplo no existe en vinilo como no existe en vinilo no la vas a pinchar pues está guapísima hay muchísimos temazos y lo que tú acabas de decir por ejemplo yo he pecado en eso también yo tengo todos los trancewax me los pasó me los pasó un amigo en flak y en guap todos los trancewax lo que no sé si son ripeos de los vinilos o son que realmente tiene los archivos digitales y yo he pinchado por ejemplo el trancewax amarillo los dos cortes los he pinchado en digital porque yo sinceramente no tengo 150 euros para invertir en ese disco yo la vi poniendo el de sin manzanita la quiero a morir que sale en las no weepon y cuando lo compra en bancas está entero solo está entero en el canal del marrío ya pero amigo 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 te digo yo a ti que ella tiene ese tema entero en guap no lo tiene ripeado del vinilo porque Dalila precisamente se mueve mucho en ese mundo en el mundo del electroflamenco de gente como bazofia gente como califato y toda esta gente y eso te digo yo a ti que ese tema lo ha pinchado porque se lo ha pasado el productor te lo digo yo te lo digo yo 100% otra cosa es que ese tema pero ella está poniendo una música exclusiva porque ella es dj otra cosa es que gente que no es del mundillo lo ponga o porque eso solo ha sido un only vinyl ¿sabes lo que te digo? ojo que yo puedo poner el moon todos los temas del vinilo del moon los puedo poner en digital porque me los dio moon es verdad que existían pero bueno esos remasteres no los puso a la venta hasta después en el bankan y todo el rollo pero vamos justo el nuevo que tú tienes no hay manera de tenerlo en el mercado negro nadie lo ha ripeado José y yo espero que no lo ripeen me canta mucho eso es por desconfiar te digo yo a ti que ella precisamente ella teniendo además la canción esa de ay ¿cómo se llama la canción que ella canta? es que no sé cómo se llama que la cantó ella para cerrar y juntándose con los de natural lenguaje con Texture Álvaro Texture y toda esta gente y conociendo a ese mundo te digo yo a ti que ella tiene el tema ese 100% que lo tiene José se llama A Know Weapons y viene con con remises de canelita y esas cosas tiene como una especie de de águila y eso lo hace la gente de Valencia y de Cataluña y eso a mí es que no me gusta mucho entonces yo no los compré te lo voy a pasar te voy a pasar te voy a pasar a José Anda que carga también discos te lo paso aquí está ahí lo lleva ahí lo lleva ahí lo lleva José ah te lo ha puesto ya bueno te lo pongo yo también él te ha puesto en la Know Weapon 002 que es el del que estamos comentando yo te he puesto en Label con los tres vinilos que han sacado eso es un rollito eso han sacado son de hecho algunos son de Dark Vector inclusive a mí es que ese rollo no me va nada a mí el rollo ese no que no me gusten las vocales en español sino que no me gustan los remises de flamenco de ninguna de las maneras tiene que ser un tema muy 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 es que no no me va no me va la verdad lo siento pero no me va pero tiene su público tiene su público José tiene su público y grande y grande grande esos vinilos volaron esos discos volaron pues nada familiar no vea tío al final siempre digo voy a echar un ratito de charles llevo aquí una hora parlamentando que os den por saco tío como el canto de la plazuela el canto de la plazuela en drama and bass ¿no my friend? the fuck is crash ¿no? a mí tampoco me mola ese rollo la verdad prefiero abuelita dime tú en hardcore bueno familia gracias por haberme aguantado otro ratazo ahora subiré las cosas al e-box y esas cosillas y las iré subiendo poquito a poco si mañana tengo preparado un what's new lo hago y si no pues no hago nada ya sabes hasta después de reyes voy a ser libre como el viento porque necesito terminar el CD sí o sí porque necesito los 200 pavos que me faltan sí o sí sí o sí porque quiero pedir ya el puñetero que y DJ para quitármelo de encima y que me lo sirvan cuando llegue porque eso va a tardarme la vida así que nada un besito a todos un besito a todos un besito a José un besito a Rafa un besito a Ray un besito a Jalca un besito a Petro un besito a todos los que estéis a ver si soy capaz de a ver intentarlo es que no sé cómo se pone el puto modo moderador tío espérate antes de irme voy a hacer una cosa no vayáis que quiero que quiero hacer una cosa por favor no vayáis por favor a ver si yo hago así y hago así y hago así no me sale ¿no? sí aquí ahora vale vale ah ya puedo ya sé esto lo voy a poner vale 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 ahora sí esto es lo que yo tengo que usar un besito para todos los que estáis viendo que sois ni más ni menos ¿qué? Borja Beat Chinik De Amilivia Selfa Friggy Bienzoyo La Teja Paco Gamberros Paco Gamberros Petro Rafa Ray y Sindicato Underground porque Jalcapés se ha pirado así que nada voy a guardar esto para tener porque así os puedo banear y os puedo mandar la mierda nos vemos gente un besito enorme beso y abrazo para todos y gracias a todos por la paciencia con mis preguntas de noob sois unos grandes a ti Petro aquí en el Templo Jedi nos queremos todos chao